Hola YouTube Freakies, bienvenidos a este Necosas número 597, fin del Mundial de Cubos. Bien chicos, durante estos tres días se ha celebrado en París, o se habrá celebrado en París, porque esto lo estoy grabando antes, el Mundial de Cubos. En total han participado 1.055 personas, o habrán participado 1.055 personas, de un total de 67 países diferentes. Os dejo por aquí abajo un link a todas las estadísticas y ganadores de las diferentes competiciones. Muchas felicidades a todos los premiados, muchas felicidades a todos los españoles que hayan ido, espero que se lo hayan pasado muy bien. Y aquí estoy con mi camiseta favorita de Cubos, en este día. Si has participado en este Mundial de Cubos, o te habría gustado participar, déjame abajo en los comentarios en qué categoría. Por último yo soy Gono, nos vemos esta tarde en un nuevo vídeo, y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.